Ay, ya, 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 ya. No te rebelen, serrana, aunque te maten tu gente. Yo tengo, hice el juramento de pagarte con la muerte. Vinieron y me dieron que tú, había hablado más de mí. Y mira mi buen pensamiento, que no lo creía en ti. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. Ven acá tú, mujer, deje el mundo, convencerte a la razón. Que no hay un hombre en la tierra. Ay, ya, 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 ya. A la muerte que viniera. Dios concedió, le temió a la muerte que viniera. Ay, ya, 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 ya. Y yo por ti perdería base en mi vida que tú hubieras. Y si no es verdad. Y si no es verdad. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, ya. Te entero Para escribirle Yo a mi Mare Que hace tres años Que bueno No la Ave O Y Y de blanca Barea Y yo ya no era A A A ¿Quién era ni quien yo solí? 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 Ay, mares mía, mares mía de la esperanza. Ay, 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 que tienes tu hermano, no más yo, y que te saca tan alegría. Ay, mares mía, mares mía, que tienes tu hermano, no más yo, y que tienes tu hermano. ¡Ah, ah, 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 ah! Tan hermoso y que relumbra con el morso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!